Hoy el fiscal Enrique Viana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Y Álvaro Garcés, comisionado parlamentario del sistema carcelario. No se olviden que en realidad esta reforma tiene todo que ver en el gran marco o contexto de mejorar el sistema carcelario uruguayo, en el cual ya hemos tenido o recibido denuncias de organismos internacionales y demás. A ver, fiscal, ¿cuál es su trabajo según el código de proceso hoy? ¿Cuál sería el trabajo del fiscal? En el caso mío, ninguno, porque yo soy fiscal civil. El tema es el siguiente, estamos yendo a mi juicio a un lado muy oscuro y muy negativo. Estamos sacando la Inquisición a los jueces, la Inquisición es la investigación, la investigación de los crímenes, y se la estamos entregando a fiscales que van a actuar bajo órdenes de un fiscal general, ya no van a ser fiscales independientes, y que van a actuar en un recinto ajeno a los juzgados. Alejamos la Inquisición de los juzgados y la colocamos en las comisiones. A ver, ¿me podría traducir para que esto sea lo menos técnico posible y lo podemos entender todo? Sí, vamos de un proceso penal que se desarrolla en el juzgado, presumario penal, investigación penal. ¿Todo por escrito? Todo por escrito. Audiencias también, se toman declaraciones de testigo, se hace el famoso 126, que es la declaración del indagado antes de que el juez decida si va a ser procesado. De eso vamos a pasar, le vamos a sacar al juez esa facultad investigativa y se la vamos a entregar a fiscales que bajo instrucciones de un fiscal general van a hacer esa misma actividad de investigación, pero ya no en el juzgado delante de un juez, sino que la van a hacer junto al comisario, en la policía, en las seccionales policiales. ¿De dónde surge esto? Ha sido admitido por fiscales y jueces recientemente. No hay personal para hacer ese trabajo en las fiscalías, se va a hacer en las comisarías. Para mí eso va contra los artículos 15 y 16 de la Constitución. ¿Qué dicen qué? Nuestro proceso constitucional... Perdón, ¿qué dicen estos artículos? Los artículos 15, 16 y 22 de la Constitución, que eran antes en la Constitución del 30, 113, 114 y 115, establecen un proceso inquisitivo acusatorio. Una primera fase de investigación del juez, una segunda fase de juicio criminal que empieza por la acusación del Ministerio Público. Bien. Ahora, ¿el resto del mundo mantiene el sistema inquisitivo? En algunos casos sí, todavía se mantiene. ¿Tal vez menos? Quizás menos, pero si usted quiere cambiar y pasar de un proceso inquisitivo acusatorio a un proceso acusatorio, lo primero que tiene que hacer es modificar la Constitución. En esta situación estamos haciendo como muchas otras cosas en los últimos tiempos. Le estamos pasando por arriba la Constitución. ¿Por qué? Porque modificar la Constitución supone que el pueblo se tenga que pronunciar. Bien. ¿Me puede explicar en concreto la diferencia entre... Porque nosotros lo que escuchamos en tape es planteado como una gran ventaja el hecho de que un juez no tome parte, no sea parte en un proceso y que sea más objetivo y por ende haya mayor garantía para el acusado, por ejemplo. Sí. ¿Por qué usted entiende que eso no está bueno? Primero porque viola la Constitución. Bien. ¿Podemos dejar esa parte al lado? No, pero esa parte es muy importante. No, ya lo sé, pero es otro debate. Es muy importante violar o no la Constitución. Ni que hablar, pero a ver, digamos, es otro debate porque como usted plantea hay muchas cosas que son declaradas inconstitucionales según algunos y según otros no. Por lo tanto, me parece dejar de lado el debate. Eso es lo malo porque la Corte está de acuerdo con este proceso, entonces no lo va a declarar inconstitucional a pesar de que es inconstitucional. Bien, entonces sigamos adelante. No, yo creo que no podemos seguir adelante. Perdóneme, Victoria, si es inconstitucional es inconstitucional. Si va contra los artículos de la Constitución, va contra los artículos de la Constitución. Dejaremos que se pronuncie una Suprema Corte en este sentido. Si usted me dice qué mejora esto y qué no mejora, yo le digo que empeora totalmente las garantías. ¿Por qué? Dime un ejemplo concreto. Porque si yo le planteo lo siguiente, si usted es detenida dentro de dos horas cuando termine el programa, ¿qué prefiere usted? ¿Ir a declarar ante el juez o ir a declarar ante un policía y ante un fiscal en una dependencia policial? Donde se va a tomar declaración a todos los testigos, donde usted va a tener que aguardar para declarar con su defensor, sí, pero con fiscales sometidos a un fiscal general que va a establecer instrucciones que están al margen de la ley. Bueno, mire, en realidad no tengo por qué sospechar ni de la mala intencionalidad, ni del prejuicio, ni de un fiscal general, ni del comisario, ni de un juez. O sea que, ¿dónde voy a declarar en esa instancia? No sé, si me... Por algo la Constitución estableció que a las 24 horas se queda declarar ante el juez y a las 48, el juez decidirá si empieza el sumario o no. Eso se llama proceso, fase inquisitiva del proceso. Ahora eso no lo va a decidir el juez, lo va a decidir el fiscal. Y no lo va a decidir dentro de un juzgado, lo va a decidir dentro de una comisaría. Si usted compareció alguna vez dentro de una comisaría detenida en un calabozo esperando a que le tomen declaración, y si comparece a un juzgado para que le tomen declaración, allí naturalmente usted va a sentir las diferencias. Ahí honestamente no puedo opinar porque no estuve nunca detenida. Y bueno, lamentablemente todos los que hemos tenido esa instancia sabemos lo que es estar detenido en la comisaría y prestar declaración en una comisaría, por más fiscal que esté presente, y estar detenido en un juzgado y que nos tome declaración el juez o alguien del juzgado. Bien, ese es un aspecto o una mirada. Me gustaría sobre esta mirada de Viana que se pronuncie alguien en el panel. Washington. No, digo, a ver, el debate que plantea Viana, si lo estriba en el ámbito constitucional no lo terminamos más. No, no, por eso salimos de ese ámbito. Por eso. Lo que me parece es que hay una tendencia internacional a la oralidad, o sea que el ciudadano obtenga, el ciudadano, la prensa, el tercero imparcial, vaya a un territorio donde el juicio sea oral. Los juicios por escrito en general, y ese es el caso de Uruguay, es complicado, es un territorio relativamente difuso. Es una tendencia internacional y lógica además separar el papel del fiscal, que es quien acusa y que representa al Estado, a toda la sociedad, y luego el papel del juez, ubicarlo en el territorio de que lauda un primer juez o un segundo juez. O sea, en el caso uruguayo lo que tenemos, él plantea las dudas en relación al futuro desempeño del fiscal. Ahora, lo que tenemos en el caso uruguayo es una convicción donde fiscal y juez actúan de por sí enmarañados en un mismo juicio y donde la investigación se desarrolla únicamente allí. ¿Y dónde está la carga de la prueba? No, no, y hace que sea... A ver, un juicio por naturaleza es una contradicción, es un debate, es un contencioso, es entre una verdad y otra verdad. Lo que tenemos en el caso uruguayo es, a mí me parece, violatorio del principio justamente de contradicción, está enmarañado en una sola cosa. Vuelvo a decir, los senadores no le están regalando nada a la nación, están mirando buena parte de lo que es el derecho del mundo. El televidente, si presta un poco de atención, puede ver que en Francia, en los Estados Unidos, en Nueva Zelandia, en países de la Europa Oriental, este es el procedimiento que está funcionando. O sea, ¿y por qué está funcionando? Porque se entiende, se es consciente de que en definitiva es mucho más garantista. El fiscal acusa, el juez va llevando la investigación y luego aparece un tercer juez que es el que dicta sentencia. O sea, esto es mucho más garantista que el hecho de que el fiscal esté enmarañado con el juez. Ahora, no sospechemos de la policía, porque yo sé que el fiscal Viana, que es un caballero, no lo hace con mala fe. A ver, convengamos, esto está planeado para el año 2017. Y lo más probable, conociendo el Uruguay, yo lo digo sin petulancia, que alguna legislatura ha pasado y que han habido prórrogas de códigos. Lo más probable es que tampoco arranque en 2017, que arranque en 2018 o en 2019, no importa. Lo importante es que vamos a un modelo de oralidad transparente. Y vamos... ¿Cómo las películas? Pará, pará, pará. Y esto es lo más importante, lo más importante de este... No, lo más importante de este juicio, ¿cuál es? Es la víctima. O sea, en nuestro juicio penal, la víctima no existe. No puede presentar pruebas. No puede ser contradiciente. ¿Y acá sí podría declarar como testigo? Puede declarar, puede presentar pruebas, puede alegar. O sea, no tiene por qué acusar. La víctima es la que sufre. Bueno, pero puede ser testigo, puede ser un testigo del caso. Sí, claro. Puede estar sentado y va a acusar. No es por discrepar con Washington, pero... Discrepar. Permítame una pregunta. Esperen, permíteme una pregunta. ¿Va a ser los juicios orales, como estás hablando, de la oralidad? ¿Va a ser como en las películas? ¿Me pueden contestar eso? ¿Va a ser como en las películas? No, no, no va a ser como en las películas. ¿Va a haber un jurado? Perdón. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. No. A ver, habla la colega. Sí, pero los abogados aparecen como que tenemos un poquito más de idoneidad. No lo digo con maldad, pero un poquito más de experiencia tenemos. Y tenemos décadas en torno a este tema. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El planteo de esta reforma. ¿Desde qué lugar? A ver, le parece que es cosa buena. Usted lo conoce la interna. Usted lo conoce el sinfín. Hay un porcentaje altísimo de personas que están privadas de libertad que no han recibido sentencia todavía. ¿Eso se modificaría, tengo entendido, a partir de este código? ¿Sí o no? Yo me hago cargo de informes que fuimos planteando al Parlamento en los últimos nueve años, estableciendo siempre como recomendación la aprobación de la reforma procesal penal. Este es un tema que Uruguay viene debatiendo desde 1986. En el 89, cuando se introdujo la reforma en el sistema procesal civil, hacia la oralidad en el sistema procesal civil, Código General del Proceso, CGP, se dejó de lado lo penal porque se entendió que por una cuestión de recursos se podía solo reformar la parte civil. Han pasado unos cuantos años. Hay organismos internacionales, de Naciones Unidas, en lo regional también, que nos han hecho observaciones por la lentitud de la justicia penal. Abuso de prisión preventiva. El abuso de la prisión preventiva y la demora, definitiva, la extensión que tienen los juicios. Seguramente el código se puede mejorar. Hay cuestiones que yo he tomado nota de preguntas y desde luego que es una obra perfectible. Pero no cabe ninguna duda que el mundo va en la dirección que señalaba el doctor Abdala en el sentido de la oralidad y el sistema acusatorio. Uruguay es un raro ejemplo a nivel internacional que mantiene el sistema inquisitivo. Yo lo he hablado con amigos de profesores de la Universidad Carlos III, por ejemplo, en España. Me decían, pues, ¿cómo ustedes mantienen todavía el sistema inquisitivo? ¿Cómo funciona en la práctica? Y era realmente difícil de explicar. Es difícil de explicarle a un jurista extranjero cómo funciona hoy la investigación en una figura, en torno a la figura del juez que concentra la investigación, que toma las decisiones, que procesa, que condena y que además después tiene que hacer la vigilancia de la ejecución de la pena. Lo que hay que hacer es, justamente, separar, desdoblar los roles, que cada uno haga lo que corresponde. Creo que en ese sentido lo que se ha notado de la participación de la víctima era algo largamente reclamado, en un proceso antiguo por su concepción, no tan antiguo por la fecha que fue votado, porque el código vigente actualmente es de 1980, pero la concepción es del siglo XIX, donde la víctima no tenía ningún tipo de participación. Esperemos que esto tenga como resultado la racionalización de la justicia penal. Yo creo que el planteo que hacía el doctor Viana en cuanto al escenario, las comisarías, desde luego que esto va a requerir... Que es, perdón, que es, vamos para siempre bajar a tierra, es la primera etapa, ¿no? O sea, vos te roban, vas a la comisaría, te agarran, te acusan de robar y tenés que ir a declarar ahí. Ahora no es así, no diga eso porque eso no es así. No, no lo sé, pregunto cómo es. Sobre eso que no. Es distinto, es distinto. Ahora usted va a la comisaría y enseguida lo llevan al juzgado. Sí, pero... Ahora va a ir a la comisaría y lo interrogan en la comisaría. El fiscal. No, está bien, pero... El fiscal, con el comisario, hace la prueba, el defensor va a tener que pedirle la prueba a la contraparte, ¿de verdad? Sin un juez delante. Vamos a hacer procesos sin juez, contradictorios sin juez. ¿Las primeras 24 horas? Sí, sí. No se puede, perdón, yo creo que... Las que cocina, las que se cocina todo, Washington. Pero a ver, un proceso en realidad, el juez lo que va a hacer después es dar una sentencia con todas las pruebas sobre la mesa. No. ¿Cómo no? No, el juez lo que va a dictar es el inicio del proceso, la formalización. Va a ser un juez de amén. El fiscal le lleva todo lo armado en la comisaría y se lo lleva y el juez de garantía lo llama. Yo lo llamo juez de amén. Ajá. Va a decir amén a lo que dice el fiscal. Si el fiscal me pide prisión, que me la fundamente. Prisión. Vamos a tener presos sin condenas. Vamos a tener prisión preventiva. Y vamos a tener mucha prisión preventiva porque le introdujeron una modificación a último momento donde vamos a tener más prisión preventiva. Y ahí está, previa a esa modificación de último momento, se planteaba el procesamiento con prisión como excepción. O.J. Simpson, usted se acuerda del caso de O.J. Simpson, de Estados Unidos. 13 meses preso, not guilty. Bueno, pero acá tenemos personas presas desde hace 4 años, 5 años. Con jurado, con jurado. Esta caricatura no lo copia. Esto es una mala caricatura del proceso americano. No tiene ni la querella privada ni la acción privada. No tiene el mecanismo de los jurados. Es una mala copia. A ver, estamos entendiendo, esto va para casa. Estamos entendiendo y nos estamos embarullando. A ver, yo voy a hacer la pregunta, Vero, te voy a pedir que hagas la pregunta ahora. Y que nos abstenemos de votar hasta que vayamos entendiendo más por dónde va, ¿sí? Vero. Perfecto, Victoria. La pregunta entonces para todos en casa es, ¿estás de acuerdo con la reforma del Código del Proceso Penal? Y nos pueden hacer saber su opinión mandando un SMS al 1212 con la palabra BOCA1 por la opción sí y BOCA2 por la opción no. O si no, nos envían sus comentarios vía mail a estabocasmia.com, a través de nuestro Twitter, arroba estabocasmia12 o en nuestro Facebook, estabocasmia12. También seguramente van a ver muchos comentarios que vamos a poder leer en pantalla. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra BOCA, dejan un espacio, ponen después un mensaje y lo mandan al 1212. Bien, entonces, vieron todos los aspectos que transforma o modifica este nuevo Código del Proceso, desde escenarios a la función fundamental del juez, del fiscal, por supuesto de la víctima. Vamos por partes. ¿Cuál es tu visión, Fabiana? Yo estoy muy satisfecha con que de una vez se reforme esto. Jesse Vidar ya decía, nuestro proceso penal es una herida abierta en la democracia uruguaya. El proceso penal actual no respeta ni a la víctima, ni al victimario, ni al presunto inocente que finalmente es declarado inocente por la justicia. Tiene que pasar por un proceso penal ni a nadie. Y lo más, y una cosa que yo quiero dejar bien marcada, tengo algunos matices con el doctor Viana, pero otras cosas comparto. Ahora, si usted tiene que ir a declarar hoy en día como indagado, ¿sabe dónde no encuentra diferencia? Entre quién es el fiscal, quién es el receptor o quién es el juez. Y eso lo vemos todos los días en las personas que son detenidas e indagadas. Porque responden en el mismo interrogatorio y pasan por el mismo proceso cuando están enfrentados a un fiscal, a un juez o a un receptor. Y no por el mal desempeño de estos funcionarios, no, por favor, por el rol que les asigna la ley hoy día. Y otra cosa, ojo con hablar de que va a haber menos presos o que solamente se está pensando en las garantías del indagado y no en la seguridad y no en el proceso en su conjunto. Porque nuestro sistema actual también garantiza muchísima impunidad con cada procesamiento sin prisión que termina en una sentencia de condena y esa persona siendo condenada y encontrada culpable no pisa nunca una cárcel. Eso también es producto de nuestro sistema penal actual. Y es una cosa bien interesantaria que también habría que atender con esto. Bueno, pero ¿qué está queriendo decir? ¿Que con esta reforma, por ejemplo, no habría los típicos casos en los que por poder o por dinero se aface la justicia? Eso puede haber ahora y por eso. Ah, por eso. De todas maneras, a ver. No lo va a evitar esto, ¿no? ¿Eh? Esto no lo va a evitar. No, no, no. Si usted arregla todo en la comisaría ahora. ¿Ahora va a arreglar todo en la comisaría? Acuérdese que la comisaría es recinto del Poder Ejecutivo. Las fiscalías también. Las fiscalías también. Y más Poder Ejecutivo si las fiscalías dependen de un fiscal general. Es decir, si eliminamos la independencia de los fiscales. Sacamos la Inquisición de un juez imparcial e independiente y se la entregamos la Inquisición a un fiscal dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque va a recibir instrucciones. A mí me gustaría que... Eso mismo que usted acaba de explicar, Garce. Que conoces infinidad de casos. ¿Podrías traducirlo a un caso concreto? No puedo terminar la idea que yo estaba diciendo, pero bueno, ya pasó. Yo realmente no tengo razones para pensar que esto anula la independencia de los fiscales. ¿Lo dijeron los fiscales? Mis colegas lo acaban de decir. No, no lo creo. Mis colegas acaban de decir que están dispuestos a aceptar instrucciones. En este proyecto se indica que los fiscales van a recibir instrucciones del fiscal de corte. Bueno, podría hablar... Hay una ley, hay un proyecto de ley que dice el fiscal de corte hoy que quiere que se apruebe porque es el proyecto por el cual se elimina la independencia técnica de los fiscales. Bien, Garce, por favor. Vamos a dejar que termine su visión porque si no, no lo vamos a entender. Gracias por más, yo no interrumpo. Con respecto al tema de la independencia, yo creo que la independencia de los magistrados, tanto del Poder Ejecutivo, Fiscalía, como del Poder Judicial, es una clave en la Administración de Justicia y en el Estado de Derecho. Yo no tengo por qué suponer a priori que eso va a ser anulado. ¿Fiscales con instrucciones para ustedes? ¿Son fiscales independientes? Yo supongo que los fiscales mantendrán la independencia técnica porque se deben a una ley orgánica, supongo, porque claro, no puedo anticipar lo que va a pasar. Pero contétenme, doctor, fiscales con instrucciones, que reciben instrucciones del fiscal de corte, ¿son fiscales independientes? Pero hoy un fiscal depende del Poder Ejecutivo. Perdón que coincida, a ver si nos entendemos. No tenemos por qué partir de la sospecha de que el fiscal que hoy depende del Poder Ejecutivo, mañana va a tener un cambio de comportamiento. No entiendo, además son los mismos fiscales que en todo caso cambian de rol. Además, a ver, este... ¿Son fiscales que reciben instrucciones? ¿Son independientes? ¿Se está haciendo mucho lo técnico y nos estamos perdiendo de bajarlo a tierra y de entender? Garce, Diana, hagamos de cuenta que esto es subjudicial y yo golpeo y digo silencio, porque si no los expulso. A ver, Garce, usted conoce muchos casos. Por favor, traiga a tierra, ponga un caso de uno que esté en este momento procesado sin prisión, por ejemplo. ¿Cómo fue el recorrido para que termine ahí? ¿Y cómo sería el recorrido con este nuevo código? A ver. Bueno, actualmente la investigación se inicia en sede policial, se hace una primera fase, se elevan inmediatamente los antecedentes al juzgado. Pero Bájelo, te reponga, no le digo nombre, pero no sé, vino, me robaron, me robaron. Fue a la policía, hizo la denuncia. Yo fui, hago la denuncia. Hay una primera fase de la investigación que es en la policía. Está, aparece un sospechoso, lo detienen, Pepito. ¿Qué hace Pepito? Mientras tanto, ¿qué hago yo y qué hace Pepito? Hay una primera declaración, se hace un memorándum y se elevan los antecedentes al juzgado. Allí comienza un periodo que hoy es clave. Para mientras tanto, Pepito, ¿dónde está? Está momentáneamente en el carcelaje, en la comisaría, y si el juez entiende que no hay razón para ponerlo libre, va al juzgado. Y en el juzgado continúa la indagatoria. La indagatoria en esas primeras horas es clave. Normalmente, la prueba que se obtiene en los primeros días, en las primeras horas, es la que después define el proceso, aunque el proceso después sigue años. Y eso es absurdo. Es decir, la extensión del proceso no se justifica en la práctica, porque lo que realmente incide es la primera fase, que a veces dura 24 o 48 horas. Bien. Luego hay toda una etapa de instrucción. Para, yo no aparezco más en él. A mí, yo la robada, no aparezco más en escena, ¿no? Y ya en el proceso actual, la denunciante, el que hace la denuncia, prácticamente ya no tiene más intervención. Sigue adelante en sede judicial. Allí lo que hay es una declaración o más declaraciones que las toma el receptor. Yo estoy de acuerdo con lo que decía la doctora. El receptor puede ser el fiscal, el juez, ¿quién más puede ser? El receptor es un asistente del juez. Es el que está en la computadora. Un funcionario policial. Un funcionario policial. Bien. Entonces, hay allí una indagatoria hasta que se llega a la audiencia de ratificación. Se condensa todo en la audiencia del artículo 126 del Código del Proceso Penal, donde finalmente se toma la declaración en presencia del defensor. Lo que ocurre, lo que decía el doctor Abdala, que normalmente hay una especie de dos a uno donde la defensa queda relegada, donde el fiscal y el juez normalmente actúan en una misma dirección, en acuerdo, y le es muy difícil a la defensa poder incidir. Lo digo porque he sido defensor de oficio durante muchos años y si es por una cuestión de garantías, bueno, yo creo que eso hoy por hoy está vulnerando lo que son las garantías, lo que debe ser la igualdad de las partes en el proceso penal. Y el problema es que después el juez tiene que tomar la decisión de procesar o no, tiene que llevar adelante la investigación, es el que condena y es el que además después tiene que hacer el control del seguimiento de la pena. Bueno, a mí me parece que eso es absurdo, no me parece a mí, en realidad sobre esto existe consenso y sin ánimo de polemizar, yo creo que no hay por qué pensar que este nuevo modelo en sí mismo anula la independencia, la independencia es un valor muy importante en el Estado de Derecho y en la administración de la justicia. Con esta reforma, volvamos a este ejemplo burdo que pusimos de Victoria y Pepito. Con esta reforma, me roban, voy a la comisaría, voy a la denuncia, bien, encuentran un sospechoso, Pepito, ¿dónde va Pepito? Bueno, allí va la comisaría, allí es cierto que la fiscalía se constituye en la comisaría, eso es verdad, pero yo insisto que eso por sí solo no debería... No, no, es en la comisaría. ¿Por qué el 2 a 1 en la comisaría? ¿Y comisario y fiscal dependiente? Bueno, pero parto de la base, perdón. Pero no se llama un defensor, no va a haber un defensor a la hora que dé la declaración en Pepito. ¿Cuál tengo al juez? El ministerio... Acá no lo tengo al juez, ¿eh? Pero está partiendo... Pero espere, espere, Diana, mi pregunta es, ¿cuándo tiene que declarar Pepito en la comisaría, no tiene su abogado defensor? No lo digo de la mala fe. No lo digo de la mala fe. Señores, no mantengan un diálogo paralelo porque si no nos perdemos todo del chiste, ¿vieron? A ver, cuando Pepito tiene que declarar en la comisaría, ¿no tiene un abogado defensor? Desde luego. ¿Y entonces por qué habla de 2 a 1? Es 1 a 1. Defensor fiscal. ¿Y en el juzgado también hay un abogado defensor? No tengo razón para pensar. Bien, pero hasta el juez y el fiscal... Y acaban de ser comisario. Yo sigo, me encanta la expresión de Washington. Comisario y fiscal dependiente, fiscal dependiente con otra rosca de arriba, ¿viste? Pero está partiendo de la premisa... Contra el imputado y el defensor. Está partiendo de la premisa de que el comisario va a hegemonizar la acción y que va a, en todo caso, a presionar al fiscal. Hoy, ¿quién decide si hay juicio o no hay juicio? ¿Quién decide iniciar un proceso hoy? El fiscal. ¿Quién pide? Ah, no, hoy. Hoy. Es el juez. Pero si el fiscal no pide el procesamiento, no procesa. No hay ningún juez que procese de oficio. En el Uruguay hace años que no procesan, siendo que la ley lo admite. Podría ser. Es verdad. ¿Cambiarían algo esto? Lo que pasa es que, a ver si nos entendemos. Acá creo que... Pará, pará. Vamos a hacer una pausa y retomamos a la vuelta. Disculpamos en la fiscalía. Bueno, pausa ya venimos. Este es un mensaje para vos, antes de retomar, que por ahí tenés planes de mudarte. Bueno, te cuento que ahora podés comprar tu primera casa con el fondo de garantía de créditos hipotecarios. Podés financiar hasta el 90% de tu nueva vivienda hasta en 25 años. Agencia Nacional de Vivienda. Tenés que informarte por el teléfono 17217 o en www.anb.gub.uy. Retomamos el tema, exijo orden en la sala y me gustaría repasar algunos puntos. Pero antes, Eleonora. ¿Qué? No, no, que te expidas porque en realidad cuando empezaste... Cuando empecé ya me olvidé qué tema estábamos hablando porque se dieron otras discusiones. En realidad, la verdad, ahora ya no me acuerdo ni de lo que iba a hablar. Así, te lo digo. Porque cuando vos empezás a hablar y te dicen que no podés hablar porque vos no sos abogado, bueno, está, ya está. Bueno, directa, sí, me dijiste eso. Te dijimos que estábamos discutiendo un debate técnico. Pero vos podés hablar, si hablás de todo a toda hora, 20 horas por día. Yo también hablas de todo a toda hora. Eleonora, lo que me parece es que en realidad compete que todos hablen porque el día de mañana podés estar vos en la comisaría declarando. Por lo tanto, no pasa solamente por el conocimiento del abogado. No, eran dudas más que nada, ¿no? Sobre todo de... A mí, por lo que yo he investigado, por más que no soy abogada, y el día que hablemos de ladrillos, espero que tú no te metas cuando yo esté hablando. Ya recibiste a la detecta. Por favor. Yo soy experta. Para poder hablar. Bueno. Entonces, justamente me planteaba, yo me planteaba esas dudas que después también fueron contestadas. ¿Quién inicia hoy el proceso? Y cuando se habla de un juicio oral y público, ¿qué pasa cuando hay víctimas realmente vulneradas? ¿Qué pasa en un caso de una violación de una menor? ¿Qué pasa con los testigos de algún asesinato tal vez? Que en un juicio oral y público no sé cuánto se los protege. Obviamente que eso va a estar todo previsto en el código, lo imagino y me consta que es así, pero digo, ¿cómo va a funcionar eso, por ejemplo? Sí, eso me lo puede comentar García. Y eso, te lo pregunto a... Hoy las víctimas y los testigos están desprotegidos procesalmente y en términos prácticos. A ver, si hay que hacer un reconocimiento en un juzgado que no tiene los metros cuadrados, las características, definitiva, eso termina revictimizando. No nos olvidemos que este código, además de algunas dudas que han sido planteadas, también requiere la dotación de recursos. Votar el código implica un paso en la reforma, pero en realidad lo sustancial va a ser darle al Poder Judicial y darle a las fiscalías y darle también al Ministerio del Interior los recursos necesarios para que se pueda implementar ese código. Esto va a tener que ser una prioridad para el próximo periodo, va a requerir un acuerdo muy amplio. Las reformas procesales son costosas, pero vale la pena hacerlas para avanzar. No nos podemos seguir quedando atrás en esto. Entonces, cuando pensamos en la protección de las víctimas, de los testigos, no pensemos solo en las cuestiones procesales. Hoy el código va hacia una mayor participación de la víctima, como corresponde. Pero, por otro lado, va a haber que pensar también las características concretas de los juzgados, de las fiscalías, de las comisarías, para que esto pueda funcionar en la práctica. Yo creo que en realidad la pregunta de Leonora también pasaba, porque ya cita el ejemplo, por ejemplo, en el caso de una violación. Al ser llegado a juicio, porque estamos un poco empapados de lo que vemos por la tele, entonces uno se imagina a la víctima teniendo que declarar adelante, por supuesto, todas las partes involucradas, pero además, al ser público, por medios de prensa, gente que entra, ¿cómo se maneja eso? No, naturalmente que la publicidad no puede ser en perjuicio de la percepción de la prueba y no puede ser en perjuicio de la víctima. Cuando hablaba de las carencias materiales hoy, estoy pensando en reconocimientos que se hacen en juzgados, por ejemplo, por las rendijas de una persiana. Entonces, una persiana. O en comisarías de las maneras más precarias. Bueno, eso tiene que quedar definitivamente atrás, porque eso en sí mismo genera una vulneración enorme de derechos. Bien, ahí está. Pero supongo que alguien tendrá la posestad, supongo, no sé si el juez o quién, de decir que a este juicio no puede entrar prensa, o a este juicio no puede entrar público general. Desde luego, el desarrollo, el carácter público del juicio no implica que todo se ventile adelante de todo el mundo. Es una cuestión de transparencia, pero hay cuestiones de percepción de la prueba, de protección de víctimas y de testigos, que naturalmente quedan a salvo. Bien. ¿Vos opinás que todos tendríamos derecho a saber de todos los juicios, o está bien que haya reparos? Yo creo que sí, que la libertad es la mejor medicina. Y creo que, dentro del conocimiento que tengo, con el permiso del doctor Abdala, que es el experto, tengo la sensación de que parece ser una transformación que va hacia una mayor eficiencia en un área que se caracteriza por la falta de eficiencia. Y a mí me viene a la mente, cuando hablamos de estos temas, una novela de Franz Kafka, que dice mucho lo que es el sistema de justicia, que es el proceso, que dice mucho lo que es el Uruguay, también leanla, van a ver cuán uruguay es esa novela de Franz Kafka, y que tiene una maravillosa película de Orson Welles que la pueden ver en YouTube. La verdad es que el sistema de justicia, cuando se estructura en una especie de administración imposible, en caminos tortuosos, difíciles, extensos y muy privados, realmente pasa lo malo y muchas veces decimos, yo me muevo mucho en el ámbito de las empresas por mi profesión y muchas veces la sensación que tienen la gente emprendedora de este país es que el sistema judicial no es suficientemente protector de las necesidades de actividades, por ejemplo, empresariales que tienen que funcionar con otro dinamismo, o con otra, entonces lo que vaya hacia un mayor dinamismo, una mayor rapidez en las decisiones, para mí es positivo dentro de lo que puedo decir. De verdad que no entendí en qué la justicia tranca a un emprendimiento, no te entendí de veras algo. Claro, no, o sea, esto tendría que ver más con lo civil que con lo penal, o sea que me estaría saliendo un poco del tema, pero es típico que los juicios que se extienden durante años significan al final para la gente que necesita emprendimientos rápidos y concretos una tranca que no necesita... De todas maneras, el primero necesitar un veredicto y una sentencia, por lo general, es la víctima y en caso de ser inocente, el victimario, el supuesto victimario. Fabiana Goyenet. Yo creo que lo trascendental, lo más importante, y lo hablábamos un poco en el corte de esta reforma, es que finalmente se le va a dar a cada parte su rol. Y yo lo contaba así, hoy día, si uno tiene que ir al juzgado, trabajan de alguna manera en equipo policía, fiscalía y juez. ¿En qué sentido? Que entre los tres son los que recogen la prueba, los que deciden si hay un caso para armar, los que deciden si hay un sospechoso y si hay que iniciar un juicio. Y luego de que por ese proceso participaron los tres y del otro lado tuvieron al defensor, ese mismo juez es el que tiene que decidir imparcialmente si esa persona es responsable. Fíjate que hasta ahí vos lo que estás planteando es un juez que en realidad, y nadie está hablando de dolo o de mala intención, pero en su cabeza está buscando las pruebas para acusar a la persona. Por lo tanto... No hablo en absoluto ni de falta ni de criterio ni de transparencia de los jueces, sino... Con este cambio, ese juez sería otro. Entonces, una de las cosas importantes en esta reforma es que la policía y la fiscalía van a juntar la prueba, dirigenciarla, a ver si hay un caso armado y presentarlo. Por otro lado, la defensa seguirá siendo, y tal vez más eficientemente, su defensa. Y el juez finalmente va a estar como un tercero imparcial midiendo ambos lados de la balanza para ver qué es lo que tiene que dictar como sentencia. ¿Qué es lo que ocurre de otra forma en el proceso civil? Y yo le ponía a alguien en la tribuna hoy el ejemplo que hablaron en el proceso civil hoy día. Estamos en un choque, en un accidente de tránsito. Pero imagínense que el juez del juzgado civil vaya hasta el accidente, mire a ver si la persona estaba alcoholizada, cómo manejaba, si el auto estaba en condiciones o no, y después con ese material que recoge, se vaya al juzgado, se siente y tome imparcialmente la decisión. Sí, va a parecer un trámite como que es una pérdida de tiempo. Ya sabemos que va a decir lo que percibió. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa. La única duda que me va quedando, fue clarísima la exposición Fabiana, es cuando el fiscal Fabiana habla de las famosas instrucciones que pueden recibir los fiscales de un fiscal general. ¿A qué se refiere? ¿Por qué el tanto chucho con esas instrucciones? ¿Qué son las instrucciones? ¿Me lo puede contestar después de la pausa? Bien, votación mero. Ahora, 52% de quienes opinan dicen en casa que no están de acuerdo con la reforma del Código del Proceso Penal y un 47% sí. Bien, habrá más procesados, más enviados a prisión, menos, variará esta reforma o incidirá en esos números. También lo vemos a la vuelta. Ya venimos. Bien, nos quedan los últimos minutos. Su gran planteo en este matizo, en este debate, usted lo hace a través de la figura de las instrucciones que pueden recibir los fiscales por parte de un fiscal general. Primero, ¿qué serían instrucciones? Órdenes, mandatos. Este, este, metelo en cara a este, ¿no? Formas de actuación. Actúa de esta manera, actúa de la otra. Consultame antes de decidir. Pueden ser una cantidad... Es un cheque en blanco. Cuando la ley establece que el fiscal de corte va a poder dar instrucciones, es un cheque en blanco. El que va a llenar el cheque en blanco no es el legislador. Ni siquiera el Poder Ejecutivo. Va a ser ese fiscal de corte. Bien, pero de todas maneras, ese fiscal de corte lo que hará es suministrar las pruebas, pero después de la decisión va a tener un juez imparcial. Sí, pero no tenemos fiscales independientes. ¿Independientes de quién? ¿Independientes de quién? Y los fiscales hoy somos independientes, por el artículo 168, número 13 de la Constitución, somos independientes. Les guste o no les guste. Lo que se quiere es eliminar la independencia de los fiscales. La independencia de los fiscales... No, pero es una manera de... Es una garantía. Otra forma es, lo que se quiere eliminar es el 2 a 1 en realidad y que haya una más garantía. No, 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 el 2 a 1 no tiene nada que ver con la independencia de los fiscales. Es una forma de verlo. Otra... Perdón, me contestó la pregunta. Bien, gracias. Sí, pero no, vamos a aclarar. Que se le dé instrucciones a los fiscales es darle órdenes a los fiscales. Dejan de ser independientes. Pasan a ser dependientes de lo que diga el fiscal de corte o el fiscal general o San Cono. Bien. Garce, otro de los temas en discusión... No, está bueno porque van quedando, por supuesto no hay consenso en algunos puntos, pero van quedando la información y después cada uno en casa también puede sacar sus conclusiones. Garce, otra de las cosas que forman parte del Dimes y Diretes es que va a haber más presos, menos presos. Un artículo en concreto hablaba, de este proyecto de reforma, de que la prisión preventiva, por lo cual hemos sido ya observados internacionalmente, iba a ser una excepción. Ahora, ese artículo se modifica para que el juez pueda decir, bueno, a ver, no, dependerá, ni que hablar si es alarma pública, ni que hablar si se entiende que es peligroso. Bueno, entonces en la realidad, ¿habrá más presos, menos presos procesados sin prisión? Bueno, francamente no sé si va a haber más o menos por esta causa, lo que me queda claro es que a partir de esa enmienda final no bajaría la cantidad de personas en prisión preventiva. Y eso sí es un aspecto, sobre todo porque fue una enmienda a último momento en el trámite parlamentario, creo que eso da una versión final que era preferible lo anterior antes de esa enmienda. El problema de la administración de justicia penal en Uruguay, no es sólo la lentitud de los juicios, la cantidad, la proporción de personas que están procesados sobre los penados, sino también el abuso de la prisión preventiva, el exceso. La prisión preventiva es un mecanismo de tipo cautelar, asegurativo, que se debe utilizar en determinados casos, cuando hay peligro de fuga, cuando hay peligro de comisión de nuevos delitos, cuando hay peligro de sustracción al proceso penal. Pero con la norma que se introdujo, da la sensación que la excepcionalidad que se pretendía, ahora se mantiene como regla. O sea, que hay que seguir trabajando para más adelante. Ese es un aspecto donde seguramente va a haber que trabajar y donde se requerirá que se revise la política criminal, porque si no, seguimos tropezando con el mismo problema. ¿Y este nuevo proceso avanzará en el efecto de la cantidad de procesados sin sentencia o eso tampoco va a variar? ¿Va a haber alguna incidencia con este nuevo código de proceso en la cantidad de procesados sin sentencia? Yo espero que sí en la medida en que los juicios se desarrollen más rápido y que la administración de justicia sea más eficaz. Tiene unos plazos, perdón, si usted me permite. Sí, y reflexión final. No, ahí va. Tiene unos plazos menores, me parece que, a ver, los plazos para dictar sentencia son más cortos, pero algo muy importante, Victoria, cuando estamos hablando del proceso penal, estamos hablando de que hay alguien que tiene derecho o no a quitarte la libertad. Entonces, cuanto más seamos para ver cómo se hace la administración de esa libertad o no que se le cercena a un tipo, es mejor, es más garantías. Yo creo que con este procedimiento, que ojalá sea para el 2017 y termino con esto, mucha cosa que nos resulta vidriosa, oscura en el juicio penal, que decimos, pa, este sale por tal cosa o por tal otra, va a empezar a terminar. Me pregunto si también va a colaborar. Vieron que muchas veces algo que hacemos, que está muy mal la prensa, es, ah, somos los primeros en mandar el titular, fulanito es procesado, o lo acusan de tal cosa. Resulta que después el juicio lo declara inocente, pero no sacamos el titular, fulanito era inocente. ¿Esto va a cambiar con este nuevo código de proceso? Esperemos que sí, en la medida que haya publicidad y que se sepa realmente qué fue lo que pasó en el juicio. Bien, perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? Pero nos tenemos que despedir. Yo voy a repetir lo que acabo de escuchar hoy en la tribuna, que creo que es la expresión más clara de toda esta discusión, y es que con esta reforma de proceso lo que hay es un mejor reparto de poder, que al fin y al cabo de eso se trata la democracia, y creo que por eso no tenemos que conformarnos y tomarlos como la panacea, pero esta reforma es necesaria. Bien. Como siempre, habrá que esperar para ver cómo esto se implementa, si de la mejor manera... Ahí está. Fiscaliana. No, simplemente, tomando algo que dijo Washington... Lo iba a despedir, en realidad lo iba a despedir, pero bueno. ¿Sabe cuánto puede retener el fiscal en esa investigación? ¿Cuánto tiempo puede retenerla en su comisaría, en su fiscalía constituida en la comisaría? Dos años. ¿Según cuándo? ¿Según este o el nuevo? Entonces, los chanchullos, que ahora no sabemos, no lo sabemos explicar y no lo sabemos entender... Hay que poner la cara para aguantar un año con una cosa así, ¿eh? Con la pre... Volveremos sobre el tema porque quedaron muchas cosas por decir. Viana, gracias por habernos acompañado. Garce, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, además, por su aplomo y tranquilidad en el tema que se debatió hoy. Y a ustedes por acompañarnos. ¿Alguna variación de votación? Básicamente, se mantuvo muy similar. 55% de quienes opinan desde casa dicen que no están de acuerdo con la reforma del Código del Proceso Penal y un 45% sí. Bien. Y en breve debatiremos sobre el Código Penal, en concreto el artículo polémico del abuso de funciones. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!